Hola, soy el brujito, dale like a la pagina de Facebook de Android o si no tendrás 7 años de mala suerte, corre, dale like, el link esta abajo en la descripción, corre, dale like ¡Suscríbete! Les desbloqueará, se puede decir, las botas en Minecraft Pocket Edition y no se olviden, chicos, de antes, eh, WTF, no sé por qué los asustos así, pero bueno Antes de todo, chicos, no olviden dejar su like, chicos, que es muy importante, o sea, bájate un poquito el video y deja tu like, un favorcito, o sea, te pido su favor, solamente bájate un poquito el video y deja tu like Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas actualizaciones y novedades y un montón de cosas nuevas en Minecraft Pocket Edition, así que no olvides darle ahí donde dice suscribirte Y ya que estés suscrito, lo que tienes que hacer solamente es activar la campanita, que es muy importante para que te lleguen las próximas actualizaciones, que ya saben que se viene una actualización bastante épica, chicos, de Minecraft Pocket Edition Así que, pues, chicos, como les digo, la verdad es que es muy sencillo Para tener estas motos en Minecraft Pocket Edition, te vas a la descripción de este video, le das ahí donde dice descargar Y ya que te la descargas, lo que tienes que hacer solamente es, eh, pues, te vas a tu administrador de archivos, donde están los dos archivos que se te descargaron Y lo que tienes que hacer solamente es tocarlo, lo toca a los dos y listo, solamente te metes a tu Minecraft Pocket Edition Habilitas esos dos en el mundo donde tú quieres tener la moto Y ya que tengas eso, solamente te vienes al mundo y ¡pum! ¡pum! Ya tenemos motos en Minecraft Pocket Edition, chicos, la verdad es que está súper genial Bueno, chicos, para manejar estas motos lo que vamos a ocupar nosotros son dos llaves Una para enllavarlas, chicos, la cual, eh, pues eso nos va a servir para que no nos lo roben Si es el caso que invitas a un amigo a tu serie y cosas así Y la otra, chicos, es, eh, para manejarla y andar a todo gas Así que, bueno, chicos, solamente nos subimos a lo que vi diciendo, a ver Nos subimos a la moto, a ver, nos subimos a la moto A ver, ya estamos arriba Y nos ponemos a todo gas y vamos a unos chigoteados Como les digo, la verdad es que está súper genial, chicos Esto lo pueden meter a su mapa, a su mundo y todo eso Y, pues, pueden jugar carreras con sus amigos La verdad es que es un mod bastante genial, chicos Y, pues, nada, antes de todo, chicos, les quería recordar No olvides suscribirte para que no te pierdas las próximas actualizaciones Y novedades de Minecraft Pocket Edition y un montón de cosas épicas Así que dale un dice, suscribete No olvides dejar tu like para seguir trayendo más cosas épicas Sobre Minecraft Pocket Edition Y, como les digo, vamos a ir a todo gas en Minecraft Pocket Edition La verdad es que está súper genial No sé si les gustaría, chicos, que trajeramos una carrera con suscriptores, chicos Ahí en un mundo, la verdad es que estaría súper genial hacer eso en un directo Díganme si les gustaría, chicos Y, pues, nada, antes de todo, les quiero comentar Gracias por apoyar el video Gracias por estar aquí, chicos Y, pues, nada, yo me bajo de la moto para que miren O sea, la verdad es que está súper genial Ya saben que hay diferentes tipos de colores de moto Uh, what the fuck Hay diferentes tipos de colores de moto Por acá tenemos otra A ver, se las voy a enseñar, chicos Acá tenemos el esqueleto también, chicos Como pueden ver, está el esqueleto Y, pues, como les digo, chicos Pueden escoger diferentes colores Incluso creo que hasta se pueden pintar O sea, es una tremenda locura En la descripción les dejaré el link de descarga También los créditos al creador Y, pues, nada, yo me despido Cuídense hoy, yo Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video